Hola, ¿qué tal chavales? Soy Despamuy, bueno, hoy os traigo el episodio, no sé si es el número 4 o el número 5, el número 4, sí, la partida comienza en breves, venga Y nada, del rato primero puesto en el Counter Strike, así que vamos a ello Vamos a ver, subnormales, el pollo se ha ido, hostia que se ha ido el pollo en la partida, en mi momento, es Vodafone Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? No huyas, sorrata Ay, puta, puta mierda, vale, 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 lo he hecho mal ahí, lo he hecho mal, corre, corre, cual bellaco Corre, corre ¡Vamos! Se carga el primero Vamos, Rafa Tú puedes, champion ¡Vamos, mi conexión ahí! ¡Vamos! Vamos, tú, el conexión se pone de mi lado y todo Vale, vale, que el primero se lo lleva, me saca dos Vamos, me lleva cuatro Vale, no voy a decir absolutamente nada de esa baja Empiezo yo a dispararle primero Y me mata él Dispara esto, dispara esto, que me robo ¡Punches! Dios, me sacan cuatro ¡Qué mal, qué mal! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Ostá dónde está el siguiente? Que os doy candelas, eh ¿Dónde está, tío? Vale, acabo de ver una por aquí ¡Vamos! ¡Que no me dispares! ¡Pata a diez! ¡Uy! ¡Qué falso eso, tú! ¡No! ¡Bueno, tío! ¡Iba a disparar! ¡Pero pegue, tío! ¿Cómo me ha podido matar? Vamos, tú, que llevo cinco El primero no sé ni cuántas llevo Vale, diez Diez, once, tío Pero a ver, ¿por qué nada más que me mete con subnormales? A ver Doce ya, joder, está en falla ¡Pero tío! ¡Nada más que con la pistola y los huevos! Te digo con la escopeta ¿Te digo dónde te puedes meter la escopeta? Te lo digo, en serio Por el culo, chaval A ver Nada, tío Ya, quince ¡Oh! ¡Fuck, fuck, fuck! Recarga, recarga, recarga ¡Vamos! ¡Que te lo robo! ¡Que te sigo aquí, guay! ¡Bueno! Este, respuneando en mi cara ¡Di que sí, machote! ¡Casi me soy mejor! ¡Vamos! Si te vas a tener que quedar pillado en alguna En el El del primero Se tiene que quedar pillado en alguna Arma ¡Vamos, fuck, fuck! ¡Vamos, vamos, vamos! Solo me saca ¡Oh! ¡Seis! ¡Seis! ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cuánto me saca? ¿Cuánto me saca? Cuatro, cuatro, cuatro Remontando puestos tú De quince Que llevaba el tío y yo cinco Mátale, mátale, mátale Por tu madre Por tu puta madre Mátala Tatu Raid, tío ¿Quién cojones se llama Tatu Raid? Que sí, que os Podríais decir lo mismo ¿Quién coño se llama The Spamovie? ¡Qué alto! Que sí, que me estoy rayando yo solo ¡No! ¡Venga! ¡Que ha te pillado! ¡Venga! ¿Te harás pillado el cuchillo? Dime que sí Dime ¡Ay! ¡Super conexión! ¡Ta-ta-ta-ta! ¡Super conexión! Sí, señor Yo es que amo mi conexión Mi conexión y yo De nuevo en las fiestas que nos hemos montado Así De estas de Tres rayas Digo, tres rayas De dos rayas En el En el Call of Duty Vale, vale, vale ¿Qué tengo? ¿Qué es esto? Vale, vale, vale Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Mata a él! ¡Bien! ¡Como no eres mi primero! Yo me creía que esto era el francotirador, te lo juro No jodas, me voy a matar primero Ah, no, no, no Fue en el segundo Tampoco ¡Oh, fuck! ¡Mierda! Vale, vale, vale Vas a quedar pillando el cuchillo, machote ¡Hombre! Te lo digo yo O no, porque Lo de mi equipo Hace el tipo Míralo Bueno, nada, chavales No te acuerdas Espero que os haya gustado Que le deis like favoritos El episodio número 4 Y me he quedado cuarto Normal, lo he hecho apuesta Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!